Ahora sí, señores, de dirección Mega 7, discuten por texto. Arrrenca, sí señor, que se cuide el partido. Ponce, siga Ponce. Ponga el prendo, Ponce, perfecto, ahí está Ponce. Tóquela, por al momento, como eran. Ponce, ahí está la oportunidad. ¡Valtija el arco! ¡Ay, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Pilota que no tiene el estilo de goles. En ese partido antiguo, va Juanito, hay más pregado al centro. Se terminaba de meter nuevamente al portero y está Calderón, Calderón, Calderón. Se está cumpliendo una figura, señoras y señores. Valdivieso y centro nuevamente Calderón, señoras y señores. Penal, 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 penal para Macarudo, señoras y señores. Este es Morales, por Macarudo 2, Morales. ¡Gol! 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 Permítame que está, está el empate, está el empate, está el empate. ¡Gol! Salva el portero Calderón. Calderón, nuevamente. ... Permítame que va a ser el momento. ¡Aquí va! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!